La nueva legislación plantea además que se aumente en forma gradual el impuesto a la minería o royalty y que dichos recursos se queden en un mayor porcentaje en las zonas donde se produce la riqueza minera. Lo anterior considerando que actualmente en Chile el poder de la toma de decisiones lo tiene Santiago en un 85% y los municipios y regiones solo determinan sus presupuestos en el 15% restante. Para cambiar esta situación el gobierno se propuso una meta de aquí al año 2020 en la que la capital podrá decidir solo en un 65% y los gobiernos locales en un 35% restante. Con este objetivo trabaja un grupo de 40 expertos transversal y multidisciplinario que están abocados a recoger en todo el país diversas iniciativas que permitan concretar la descentralización administrativa y que están encargados de entregar a fines de octubre próximo el informe definitivo a la Presidenta de la República para que se proponga la ley respectiva ante el Parlamento. Dentro de las primeras medidas sugeridas por la Comisión Asesora se considera la elección directa de los intendentes para el año 2016 junto con la elección de alcaldes. Esta propuesta ya fue planteada hace algunos años por el alcalde de Iquique, Jorge Surequiroga, como una forma de concretar la descentralización administrativa. En tanto, en la normativa también se propone crear una ley de rentas regionales que permite a las regiones participar en el proceso de recaudación nacional. Esta última iniciativa propone elevar gradualmente el impuesto a la minería o Royalty de una tasa actual de 3,8% al 5% el año 2020 sin considerar a la región metropolitana. Cabe señalar que actualmente el 80% de los recursos que aporta el Royalty se reparten en el presupuesto nacional y solo el 20% se le asigna a fondos de innovación para las regiones mineras unos 150 millones de dólares al año. Dicha cifra podría aumentar en el año 2020 con el aumento gradual del Royalty a 1.000 millones de dólares anuales. La propuesta de ley contempla que dicha cifra se reparta en un 25% para los municipios donde se insertan los proyectos mineros, otro 25% para la región respectiva y el 50% restante para el nuevo Fondo de Convergencia Regional, el FCR, que se creará para combatir las brechas sociales de las regiones rezagadas económicamente. Además, la nueva legislación considera varios tributos descentralizados, como por ejemplo que los puertos paguen el 50% de lo que reditúan al Estado, a las comunas y a las regiones donde están insertos. Establecer patentes para las plantas generadoras de energía eléctrica en aquellas comunas donde funcionan. Lo mismo se aplicaría a las zonas forestales y a las filiales de las empresas de retail. También se plantea la idea de que los gobiernos regionales puedan endeudarse hasta en un 7% de los ingresos que recibe la región al año para desarrollar megaproyectos de transporte o de conectividad vial. En este sentido, y considerando los daños que provocaron en la infraestructura, los recientes terremotos que afectaron a Iquique y a la región, el contar con estos recursos permitiría una rápida reactivación para la zona. Si lo anterior se agrega que dentro de la normativa que se presentará al Parlamento, los municipios tengan representación en los directorios de empresas estratégicas para las regiones, como lo es en el caso de Tarapacá, en la Sofri o en el puerto, se asegurará que las estrategias de desarrollo de estas empresas siempre estén a tono con los planes de crecimiento que proponen los gobiernos locales. La idea es que la mayor parte de los recursos que produce la zona franca y el puerto de Iquique permanezcan en la región y sean reinvertidos en mejorar la propia infraestructura vial y la conectividad, que una vez implementada también se constituirá en otra fuente de ingresos para la región, ya que permitirá la integración física y comercial con los mercados de los países vecinos y además facilitará la consolidación de los corredores bioceánicos que pasarán por Iquique. Volviendo a los cambios que le planteó la Comisión Asesora en Descentralización a la Presidenta Bachelet, se recomienda que los recursos que asignará la nueva ley sean administrados de manera autónoma por los gobiernos regionales, que conformarán los consejeros regionales y los intendentes, que serían a la vez elegidos en forma democrática, ya que esta propuesta de ley ingresaría al Parlamento para su aprobación en forma paralela a la delección directa de los intendentes regionales. Respecto a la infraestructura administrativa que sostendrá este nuevo modelo descentralizador, la ley propondrá un traspaso de las competencias desde el nivel central hacia aquellas áreas que son importantes para el desarrollo social y estructural de las regiones. Para eso se crearán tres nuevas dependencias que dependerán del gobierno regional. Estas son desarrollo social y cultural, infraestructura y transporte y fomento productivo e innovación. Gracias.